Ya tenemos en la línea el senador Mario Delgado Carrillo el tema, por supuesto, que es la legalización de la marihuana. La semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con el senador y nos comentaba que, de acuerdo a los procesos legislativos, seguramente sería hasta finales de año que se pudiera revisar y discutir y tal vez aprobar esta iniciativa de ley que mandó el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado, hoy hizo declaraciones donde nos avisa a los ciudadanos que probablemente para esta misma semana se apruebe la ley y hemos buscado al senador Mario Delgado Carrillo para que nos diga cómo van a hacer para enterarse de la ley, qué es lo que contiene, qué es lo que van a aprobar. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo, el senador de la República por el Distrito Federal, por el partido Morena. Ya nos había aclarado la semana pasada, viene del PRD y ya se unió a las huestes de Morena. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien preocupado, de principio no, se manda esta iniciativa, habíamos platicado con distintos senadores de distintos partidos o fracciones parlamentarias y coincidían contigo en que se iba a llevar el proceso obviamente de análisis, de revisión. Yo te preguntaba inclusive cuáles serían las comisiones que serían cargo de revisar esta propuesta, porque sin lugar a dudas, salud, justicia de entradita, ¿no? La de hacienda o de ingresos, de economía, porque tiene muchísimas aristas. Y ahora nos salen con que en una semana lo van a aprobar. ¿Qué pasó ahí, señor senador? Bueno, sí puede ser, Eduardo. Finalmente la mesa directiva, ahora sí que se conduce como ellos creen, siempre hay un ejercicio de prioridades, pues son los que deciden. Entonces, si el presidente del Senado dice que en esta misma semana podría salir, bueno, pues hay que creerle, ¿no? Ahora, no es tan complicada la iniciativa. Llegó la semana pasada, llegó el viernes. Es una iniciativa muy sencilla, son nomás de seis hojitas. Y se va sobre los consensos mínimos. O sea, sí hay consenso respecto al uso terapéutico medicinal de la marihuana, y sí hay consenso en torno al incremento de 28 gramos como posesión a consumo personal. Pero, senador, permítame que te haga hoy una intervención y que te interrumpa. Sí, sí, totalmente. Por eso, no es una discriminación completa, no es una legalización completa, pero, claro que son temas, por ejemplo, es insuficiente la iniciativa, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿qué hace la presidencia de la República? Se va sobre lo mínimo que hay consenso. Eso también sigue siendo una ley hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí puedes tener 28 gramos. Pero la única forma de que no cometas un delito para tener esos 28 gramos es que te caigan del cielo. Sí, no hay otra manera. Si tú compras es un delito. Entonces, no hay forma de que tengas de manera legal de esos 28 gramos. Entonces, eso se conoce como el problema de la puerta de atrás. Entonces, sí, es hipócrita la ley en ese sentido. Ahora, tiene razón, deja a los consumidores en manos de los cárteles de la droga, que es lo que está pasando actualmente. Es decir, no va a haber ningún impacto en el tema de seguridad pública por esta iniciativa. Entonces, este tema de regulación, de la organización, de discriminación, son temas que van avanzando de manera paulatina. Entonces, el presidente se ve muy conservador y manda lo mínimo, donde no hay mucho debate. Ahora, ¿a quién nos va a tocar los legisladores plantear la estrategia? O vamos por algo más ambicioso, o vamos aprobando los mínimos y vamos en un gradualismo hasta la regulación de las drogas. Esa es la decisión que tendremos que tomar. Hacer un mercado regulador, claro que es mucho más complejo. Yo creo que es lo deseable, es una posición que nosotros hemos sostenido. Pero, digo, no hay mucha experiencia en la semana. Tampoco, en fin, sí tendríamos que empezar a experimentar en este tema, a aprender, sobre todo, en este tema. No creo que el gobierno vaya a apoyar esta iniciativa, porque ya lo vimos, es bastante conservador. Es muy progresista en el discurso, pero muy conservador en su acción. Entonces, pues ahí está. O sea, una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es la que pretenden hacer, ¿no? Sí, bueno, el presidente va y hace un muy buen discurso en la ONU, muy progresista, muy avanzada para la comunidad internacional. Hay que decirlo, la comunidad internacional sigue siendo bastante conservadora respecto a este tema. Si va el presidente incluso, por ejemplo, a pedir penas alternativas para los consumidores de drogas, e incentivar cultivos alternativos también, descriminalizar por completo, tener un enfoque de reducción de riesgos y daños, tener mecanismos de prevención efectiva. Pero, pues, se queda muy lejos, pues allá afuera se ve muy bien, ¿no? Así que salir de la calle a la oscuridad de tu casa. Sí. Y aquí, bueno, se va sobre algo muy conservador. Yo creo que no podíamos esperar otra cosa del gobierno. Claro, no podíamos esperar que de repente tuvieran una apuesta más agresiva en esta materia. Yo creo que se va sobre lo mínimo para decir que ya cumplieron, que cambiaron el enfoque, que iniciaron este proceso de empezar a hablar de manera distinta el tema de las drogas. Digamos, mandan lo mínimo para cumplir. Entonces, si hay mucho por partir, yo lo que diría es, tú te vas a encontrar muchas opiniones, Eduardo, de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Algunos te dirán, hijo, ya es que el presidente fue más allá de lo que se esperaba. Algunos te dirán, es absolutamente insuficiente. Entonces, ¿dónde encontramos un punto objetivo de comparación, de evaluación? En la decisión de la Corte. En la resolución de la Corte. Si la iniciativa debe ser comparada o debe ser evaluada a partir del criterio de resolución de la Corte, el famoso amparo para la organización de Marcos. Y entonces, ahí sí queda un hueco, Eduardo, porque la Corte le autoriza a cuatro personas que siembren, cultiven, cosechen y consuman para uso lúdico, sin daños a terceros, la marihuana. Y eso está muy lejos de la iniciativa que presentó el presidente. Entonces, sí tenemos ahorita un hueco real, que es un piso que ha establecido la Corte que seguramente se convertirá en jurisprudencia en, pues no sé, en cuantos meses. Y tienes una iniciativa que se va a dos minutos. Ese sí es una... Ese es algo real, pues. No es algo que opinemos unos a favor o en contra y unos que vean el vaso medio lleno y otros van medio vacío. Ya no es una cuestión de criterio. Es una situación real que tenemos en el país. Entonces, bueno, ahí sí, pues no sé, a ver cómo lo abordamos aquí en el Ejecutivo. Yo creo, yo soy de la idea, que si el Senado aquí está planteando que lo hagamos esta semana, yo creo que podría caminar esta semana aquí en el Senado de la República. Ojalá caminar. Todos acuérdense que estamos ya contra el reloj. Esta semana es la última. Y lo difícil que sea, ya me da un periodo extraordinario, sobre todo porque hay procesos electorales en dos estados. Y ya la agenda política está en otro lado. Entonces, creo que hay que tomar lo que está y seguir con una... O sea, Senador, tú... Para seguir avanzando. Claro, ¿tú preferirías que salga una ley mocha, pero que por lo pronto ya haya una ley sobre la cual se pueda empezar a construir? Que le quitemos ya, que le hagamos una grieta al muro del prohibicionismo. Aunque sea pequeña, pero que ya entre por ahí un rayito de luz, que entonces nos empiece a llevar a un enfoque distinto. Podría sonar muy conservador, podría sonar muy pesimista, pero es un cambio de paradigma. Estamos viendo un cambio de paradigma. No, esto es una cuestión menor. Que ahí la oportunidad de ir más lejos, claro que sí. Y la referencia es cubrir lo que señala la Corte, que tarde o temprano lo tenemos que cumplir, porque así lo dijo además la Corte. Le toca al Legislativo hacer esta tarea, incluso dar recomendaciones. Entonces, es algo que no se va a poder evitar. Entonces, va a ser cuestión de tiempo. Entonces, el gobierno sale y pone una propuesta en la mesa, hay que tomarle al 100% de la propuesta, y hay que seguir, no hay que perder, no hay que quedarnos satisfechos con eso, hay que seguir impulsando. Otro paso adicional que, por ejemplo, es cubrir lo que señala la Corte. Y entonces ya estaremos en una dinámica gradualista donde estemos avanzando en la regulación. Ese es un punto de vista muy personal, pero vamos a ver qué pasa esta semana. Que yo creo que está bien fundamentado, señor senador, porque en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, que son nuestros vecinos directos, ya ellos autorizaron y están produciendo, y en el caso de México, seguimos produciendo muertes y decapitaciones y el crecimiento del crimen organizado, porque no se ha metido en serio la gente a trabajar en esta legislación. Ojalá que lo que tú propones, que es hacer una grieta en esta gran presa o represa que representa el contener, el uso y el manejo de la marihuana, por lo pronto, pues sea avasallada por la presión, la gran presión que generan estas aguas en esta presa que está conteniendo lo incontenible ahora. Te agradezco muchísimo, señor senador Mario Delgado, el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios y tus apreciaciones. Al contrario, Darro, siempre es un placer estar en tu programa, en cuanto a auditorio. Y a mí me agrada muchísimo como de manera abierta y valiente, desde hace tres años ya lo apuntábamos, saliste de manera valiente a poner el tema sobre la mesa, que ya es un tema que exige la sociedad. Muchísimas gracias, senador. Hasta luego, Darro. Muchas gracias.